hola cómo están bienvenidos nuevamente a este su canal muchas gracias por estar en otro vídeo les agradecería muchísimo si se suscriben recuerden que es gratis no cuesta nada también lo pueden compartir comentar dejarme cualquier comentario que ustedes gusten yo en la medida de lo posible casi siempre contesto entonces bueno a día de hoy quiero hacerles una pequeña reseña de un perfume también muy gourmand muy muy dulzón muy rico ustedes saben qué bueno que yo soy fan de los perfumes de los aromas los clásicos me apasionan soy como que muy de todos los aromas un poco universal pero bueno también me gustan aromitas más nuevos he estado probando y más que nada bueno también a mis niñas entonces hay que probar aromitas diferentes no hacerles el feo primeramente hay que probar y después yo creo que damos una opinión entonces bueno también quería platicarles así rápidamente que bueno que yo soy como que muy de aromas orientales florales aromas más fuertes no soy tanto de perfumes con notas marinas o sónicas acuáticas cítricas bueno como que esa combinación junta no son muy de mi agrado ya separadas un poco pero bueno no no tanto o perfumes que sí son de mi agrado que tienen cítricos pero no no en ese conjunto que nombre porque si no como que no los soporto mucho entonces bueno vamos a empezar después de tanto de tanto hablar de río y bueno hoy estamos con este de aquí que se llama más love de katie perry aquí está año de salida al mercado 2016 es también floral frutal gourmand notas comestibles notas así muy ricas muy bueno que causan sensación deliciosas cajita muy sencilla en color blanco en esta parte asemeja como si fuera como mármol miren tiene esa impresión da esa impresión como mármol miren aquí arriba bueno pues el logotipo de que caracteriza a katie perry que son las alitas con este corazón y en la parte de enfrente vienen como dos flechitas que se encuentran un corazón en medio no es tan bien formadito en color rosa pastel las letras en color negro viene en presentación de agua de perfume 3.4 onzas o 100 mililitros entonces bueno este perfumito está en el mercado aproximadamente entre 500 pesos y 700 no es un perfume muy caro y que bueno es delicioso en la parte de adentro viene todo blanco la botella es hermosa también tiene un morado como ya saben pero bueno es como si fuera una poción no sé como algo así no sé me gusta mucho la botellita algo así como bueno redondita en color rosa pastel también aquí es como si tuviera un colgante pero en el mismo frasco que no da vuelta en todo el frasco simplemente a la mitad aquí sale de aquí y también es como que si tuviera un corazoncito colgando y bueno la misma impresión que está en la caja aquí las mismas flechas pero esta es bueno es una nada más y da la vuelta aquí aquí empieza la flechita y bueno da la sensación como de que da la vuelta y aquí termina la tapa es plástica redondita también como si fuera de mármol o marmoleada miren en colores blanca blanco y negro por la parte de adentro también el atomizador es color plata y está enorme está grande y bueno vamos a aplicar un poquito de este perfumito esperemos que seque quiero decirles que los acordes principales de esta fragancia es coco floral dulce afrutado y tonka y aquí me ponen con marín la verdad son estos perfumitos son del tipo fantasy pin sugar que hace poco hice reseña también me encantan bueno este me gusta un poco más que el pin sugar quiero decirles quiero bueno decirles las notas también notas de salida es manzana sorbete fresa y toronja ya ven también es una combinación de frutas y es un poco de cítrico notas de corazón peonía y jazmín este tiene más notas florales notas de fondo almizcle sándalo y coco es un aroma fascinante este sí considero que es un poquito más cremoso que el pin sugar prácticamente las notas más destacadas o lo que yo alcanzo a percibir es fresa coco ese sándalo que le da también un toque sexy un toque diferente le da le agrega o le aporta un poco de personalidad a esas notitas que pudieran ser un poco empalagosas es delicioso también me encanta les digo me gustó mucho más este atrévanse a probar cosas diferentes no porque sea de celebridad puede ser un perfume malo son perfumes no tan buenos obviamente pero de verdad prueben los huele muy rico es algo yo estoy alucinada con este olorcito huele muy rico qué rico qué rico coquito fresita unas notas florales revoloteando un poco qué delicia este bueno olí el moradito pero yo creo que este es mejor bueno a mi gusto verdad les digo un precio moderado también otro perfumito de las 3b de bueno bonito y barato no es tan caro es muy bonito obviamente huele muy rico es un aromita también de esos que llaman mucho la atención tiene una bueno se puede decir que una estela moderada en mi piel dura aproximadamente 5 horas en ropa un poquito más y recuerden que bueno eso es en mi piel ya posiblemente pueda durar un poco menos o un poco más ya depende de cada persona eso es claro que ella muy muy personal claro que es lo que a mí me duró entonces bueno este perfumito les digo si también lo siento un tanto coquetón más cremosito pero es el tipo así del tipo dulce es goloso este no tiene vainilla pero bueno no creo que haga falta les digo las flores la peonía y la otra florecita que ahorita no recuerdo que es el jazmín le aportan ese es que huele rico de adicción también de estar oliéndolo y oliéndolo ay dios mío que rico pero para mí es más frutalito más frutalito este no tiene algo donde azúcar tampoco tienen un poco notas afines que el pink sugar por decir algo más o menos como comparándolo pero bueno que de hecho aquí lo tengo o no lo tengo si aquí lo tengo mira aquí está pero si bueno si me ponen a elegir uno de los dos el otro es delicioso el pink sugar pero este yo creo que me quedo con este viene pues muy buen tamaño 100 mililitros perfecto de uso yo creo que también para todo el año es para todo el año nada más recuerden cuando son un poco más golosos más dulces no procuremos no sobre aplicar como siempre les digo yo creo que ya los tengo aburridos con eso pero de verdad se los se los digo porque no todos tenemos ese el mismo olfato o sea cosas que a nosotros nos pueden muy mucho así como que agradar gustar a otras personas no entonces bueno procura no procuramos medirnos con eso y edades prácticamente también a partir de los 10 años y sin edad y también igual que el otro si no te gustan los aromas dulces también no te va a gustar entonces bueno entonces por esta ocasión es todo espero que se encuentren súper súper bien déjenme sus comentarios recuérdenlo y nos vemos para el próximo vídeo cuídense muchísimo hasta pronto